Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el hombre. A través de sus páginas el lector se trasladará a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Para conocer a todos estos personajes nada mejor que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. TV3, la televisión pública catalana que pagamos todos con nuestros impuestos, trata a don Juan Carlos como un fugado para eludir la acción de la justicia. En su informativo nocturno el presentador Carlas Costa repitió hasta en ocho ocasiones que el exjefe del Estado se encuentra huido y añadió, Pedro Sánchez no aclara si el gobierno ayudó al rey emérito a huir. El corresponsal en Madrid, Carlas Castellnou, conectó con el informativo para dar cuenta de la rueda de prensa de Sánchez y aseguró, no nos ha dicho si hubo negociaciones entre la casa del rey y el gobierno español para planificar esta fuga. La periodista Meritxell Ortiz añadió estupefacción e indignación por la fuga del rey emérito. Tras las noticias, TV3 emitió el documental El virus de la corona y un reportaje sobre la vida de don Juan Carlos titulado De peón a rey. La televisión pública catalana trata a don Juan Carlos de fugado, mientras que al realmente delincuente, al realmente huido de la justicia, el prófugo Carlas Puigdemont le califica como exiliado y a los condenados por sedición les llama presos políticos. Parece mentira, Paco, que esto sea una televisión pública que pagamos con nuestros impuestos. Pero yo digo, ¿fugado, huido de qué? Si este señor no está acusado de absolutamente nada. Pues eso es lo que ha aclarado hoy el Tribunal Supremo. Dejen de llamarle fugado, no hay medidas cautelares porque no está imputado en ninguna causa. Este señor ha dicho que se va de España, no ha dicho para cuándo, no ha dicho, es que estamos en agosto, que no se olvide que es mes de playa, que menos nosotros que económicamente este gobierno no nos dejemos a ningún lado y que con todo esto está intentando tapar otras miserias, como es la mala gestión de la pandemia y como es la situación económica de España, que este señor no sabemos si se ha ido de vacaciones, ha dicho que va a volver. Es decir, que es que yo no sé por qué, o nos falta información o hay algo que no sabemos o hay algo que no nos han contado, o este señor ni se ha fugado ni ha huido, ni es un fugitivo, que se le llamó fugitivo, anoche le llamaron fugitivo. Este señor, de momento yo creo que para calmar un poco, yo no me hubiera ido, yo si hubiera sido el rey de España, el rey de méritos, yo no me hubiera ido, porque pienso que el huir o el irse, perdón, yo no voy a decir huir, el irse, a lo mejor es querer tapar tú mismo algo, si yo estoy seguro que no he hecho nada malo o no se me ha acusado de nada, o de momento no tengo ninguna imputación, yo no me hubiera ido. Pero yo insisto, creo que lo ha hecho con la máxima generosidad de no querer perjudicar a la institución monárquica. Pero le van a seguir acusando igual, la prensa que lleva sacando dos meses, noticia día tras día, le va a dar igual que este en Madrid, en el Estoril o en la República Dominicana, le van a seguir acusando igual. Pero si el propio gobierno estaba presionando al Palacio de la Zarzuela, a la Casa Real para alejarle, pues supongo que él habrá dicho, bueno, de acuerdo, ya que se ponen tan pesados que ya me voy, venga, tranquilo, ya me voy. Y en cualquier caso se ha ido con la cabeza muy alta, no se ha ido en un maletero, escondidas y huyendo. Que yo, los que dicen en Cataluña que Puigdemont es un exiliado, no hay que olvidar que para mí es un cobarde. Cuando iban a meter en la cárcel a todos, él se metió en un coche y por la noche salió huyendo y se fue a un país donde no se le puede extraditar. Además engañó a los suyos. Dijo, mañana nos vemos todos en el Palau de la Generalitat. Y por la mañana tuiteó una fotografía desde la ventana de su despacho en el Palau, una fotografía que no era de ese día, era anterior, para hacerles creer que estaba en el Palau de la Generalitat. Todos fueron para allá y ahí los detuvieron a todos y él estaba ya metido en el maletero del coche atravesando la frontera. Y sin embargo le siguen defendiendo. El rey no se ha ido a escondidas, se ha marchado y estoy seguro que si mañana la fiscalía le llama para declarar, vendrá a declarar, estoy seguro. Yo, disculpadme, ni el rey se ha fugado, ni el rey ha hecho absolutamente nada, ya lo han dicho las autoridades correspondientes y yo en lo que a mí concierne voy a dejar de usar ese término porque claro, un delincuente y los que apoyan a los delincuentes, que es el TV3 y estos señores, es que no me quiero poner a la altura, les podría insultar. Además yo lo hago muy bien, yo me bajo al fango y aquí nos llamamos de todo, menos bonito. Pero es que ya estoy harto. Ahora, ¿quién defiende, otra vez más, quién defiende la figura del rey emérito? Es que él no se puede defender. Es que estos golfos viven porque no se puede defender el rey. Y eso es lo que yo, en este estado de la democracia en el que vivimos, yo ya digo basta. ¿Dónde están los políticos que le vayan a defender? Otra vez más, ¿dónde están los empresarios a los cuales le deben tanto? ¿Dónde están para defenderle? ¿Dónde está la fiscalía? No puedes consentir, no se puede consentir que desde una televisión pública se llame al rey emérito sin haberlo juzgado delincuente y fuga de la justicia. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? En España hemos perdido el norte. Y lo que tiene que hacer y lo que tendrían que hacer unos buenos políticos en este país es cerrar ese canal automáticamente. No se puede consentir el insulto y el agravio a las instituciones del estado. No se puede. ¿Dónde está la policía? De verdad. A ver si esas memorias las escribe. O que las escribe San Roldán. De verdad. Y vamos a ver la mierda que saca. ¿Dónde está la oposición? Estás preguntando por los empresarios. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está ese centro derecha? Caray, ¿qué hay que decir aquí todo? ¿Dónde está? ¿Dónde están defendiéndolo? ¿Has oído alguien ayer hoy decir algo a favor del rey? A nadie. Nada. Pero es que no es decir algo a favor. Vamos a ver. Si yo no digo nada a favor, aunque parezca que lo digo a favor. Lo que digo son hechos objetivos. Cuando yo digo que no está imputado, es que no está imputado. No me lo estoy inventando. No lo estoy defendiendo. Cuando digo que gracias a este señor España ha conseguido muchos contratos y los empresarios españoles han conseguido muchos contratos, es que es así. No me lo estoy inventando. Y cuando estoy diciendo que la Corina está imputada en dos países diferentes y tiene juicios y uno muy difícil, que es que el del Reino Unido no se habla, pero ese tiene tela. Es que es así. Es que está imputada. Pero el Reino está imputado. El Reino ha huido. El Reino ha hecho absolutamente nada de eso. De verdad. Entonces, es que me niego a seguirle el juego a esta gente. Lo único que yo pido es, como español, que cuando alguien insulte al que ha sido el rey de mi país y nos ha traído la democracia a todos, por favor, que quien corresponda actúe. Yo voy a hacerme el tonto. No sé quién debe de ser. Entiendo que la Fiscalía, si sabe que se está cometiendo un delito, tendrá que entrar de oficio, ¿verdad? Ah, pero es que la Fiscalía resulta que depende del Gobierno. Sí, nos lo dejó claro el propio Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Eh, 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 eh. Claro. Pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ah, que es que a lo mejor llego a la conclusión de que el Gobierno actual que tenemos se quiere cargar no solo España, o España y el actual sistema. Pero esa pregunta... Sistema al que nos ha llevado esta democracia que, oye, para bien o para mal, les ha puesto yo en el poder. Pero eso no lo estás preguntando, lo de que este Gobierno quiere... Pero no lo estás preguntando o lo estás afirmando. No, es... ¿Tocayo? ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? Es una pregunta retórica. Retórica. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Mira, Paco, tenemos que aguantar... Mira, hay que aguantar insultos a los empresarios por parte de este Gobierno. Hay que aguantar insultos a la gente que quiere trabajar. Hay que aguantar insultos a los medios de comunicación libres e independientes. Hay que aguantar insultos a las instituciones del Estado. O sea, ¿cuándo va a parar esto? A mí que me digan cuál es el límite o qué es lo que quieren provocar. ¿Que alguien se suba al monte? ¿Es eso? Porque... Taraos hay muchos. Yo espero que... Y le pido a Dios que esto nunca pase. Porque creo en la democracia y creo que este error democrático en el que estamos viviendo se subsanará. Y el partido, por lo menos el partido de los déspotas comunistas, de esta gentuza, como ha pasado en Galicia, desaparecerá. Pero, hombre, ya está bien. Ya está bien. Es que no tienen respeto a nada ni a nadie. Hasta que eso pase, que ojalá pase, nos van a hacer sufrir mucho y se nos va a hacer muy largo, ¿eh? Pues yo no sé. Claro, pero Paco, tú piensas una cosa. Eres empresario. Eres empresario de éxito. Que te las estarás viendo ahora tela con todo lo que nos está pasando. Porque nos está pasando a todos. Pero tú imagínate encima si estás en Cataluña. Y dice, bueno, yo tengo que aguantar. La dictadura de estos. La mala gestión de los otros. Que a los fugados que se vayan y que vivan de la mamandurria. Es que son 350, 47 millones de euros los que tiene TV3. De verdad. Y no tienen dinero para comprar PCR, para hacerles a la población. Pero qué poca vergüenza tiene esta gente. Y en los recursos que tenemos los españoles, cuando alguien nos roba o cuando alguien está cometiendo un delito, se supone que quien nos tiene que defender es la policía, es la fiscalía, es la abogacía del Estado. ¿Dónde están esas instituciones? ¿Dónde están? Si resulta que la Guardia Civil, con todos mis respetos, pero la Guardia Civil se dedica a poner multas al que pasa silbando por la casa de este mamón, el himno de España. Entonces, de verdad, ¿qué esperamos? Luego que no me vengan cuando les pones un vídeo a los policías nacionales y a la Guardia Civil de que se ríe, de que es feliz cuando patean a un policía, ¿no? Decía esto. Pues luego que la gente no se extrañe. Que no se extrañen de lo que pueda pasar. De verdad, que no se extrañen. Porque es que son los primeros generadores de violencia. Entonces, ¿cuándo paramos? ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque de momento Podemos ya se ha salido con la suya, ha expulsado a don Juan Carlos, ahora estará jugando al tiro al blanco con don Felipe, ¿no? Yo creo que tampoco la ha expulsado, insisto. Yo creo que tampoco la ha expulsado. Ha conseguido que se vaya a España, pero hasta que no sepamos si se ha ido definitivamente o se ha ido un paréntesis, yo creo que tampoco me gustaría utilizar la palabra expulsado. Desde el momento en que el gobierno ha presionado a la Casa Real para organizar la salida de don Juan Carlos, es una expulsión. Ha sido forzada. Desde luego, si esto saliera bien, el siguiente a por el que van, evidentemente, es a por el rey. Lo dijo ayer Pablo Iglesias, que en España va a haber dentro de poco una república. Si lo dijo ayer Pablo Iglesias. Si esto sale bien, si el rey al final fuera juzgado, Dios quiera que no. Bueno, Dios quiera que no. Vamos a ver. Si ha cometido delito, si ha cometido alguna irregularidad, lo tendrá que pagar como cualquier ciudadano, como cualquiera de nosotros tres que estamos aquí. Eso que quede muy claro, que parece que estamos aquí defendiendo al rey y que le vamos a perdonar si ha cometido algún delito. No, no le vamos a perdonar. Como cualquier ciudadano, si ha hecho algo mal, lo tendrá que pagar. Si esto le saliera bien a este gobierno, por supuesto que el siguiente a por el que irían sería el rey. Eso lo tengo clarísimo, que la monarquía correría peligro. De hecho, Podemos lo que quiere es cargarse a la monarquía. No se esconde, lo ha dicho en repetidas ocasiones. El sistema, o sea, lo que buscan es una carrera de fondo para cambiar el sistema. ¿Qué sucede? Que en el cambio de sistema, cuando tú no estás, o los países que no están bajo los parámetros de un organismo supranacional, como en este caso la Unión Europea, hacer esto es más fácil, como son los países bolivarianos, y todo su entorno ha sido más fácil. Lo arruinas, porque esto trae la ruina y el hambre, y bueno, pues bueno, estos evidentemente no reconocen nada, nada que venga de lo que ellos llaman franco, pero no reconocen la justicia. Yo aquí, en esta mesa, he tenido un serio debate con una persona que no reconocía los tribunales porque condenaban a un señor que había pegado un tiro en la cabeza atracando una farmacia en Barcelona porque decía que eso venía de los tribunales franquistas, pero ¿por qué lo estás contando? Si lo que se juzga es... Bueno, esta gente no creen en este sistema, creen que hay que cambiarlo, no saben muy bien cómo, o se creen que en el sistema comunista se vive bien, porque las élites del sistema comunista, y esto es cierto, viven muy bien. O sea, tú ahora mismo te vas a hablar de Venezuela y Diosdado Cabello o el presidente, viven a todo tren y todos sus atláteres. El pueblo vive muy mal, claro, pues ellos lo que buscan es eso. Y a las pruebas me remito, yo paso de vivir en Vallecas y decir, bien, 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 con mis mil euritos, a vivir en un chaletón con mi seguridad y con no sé qué, que además la seguridad, por lo visto, yo no he ido, pero ha cortado ya toda la calle. Hombre, por favor, buscan un cambio de régimen, un cambio de sistema, y cuanto peor, mejor. A ellos les va bien esa política. Buscan un cambio de régimen, un cambio de sistema, y lo malo de esto es que a pesar de que muchas voces dicen que van a salir tarifando y que van a discutir y que este gobierno va a durar cuatro días, este gobierno va a durar cuatro años, porque no se nos olvide que a los dos, a los dos les interesa estar donde están. Y a pesar de que hay, como decía antes Carmen Tomás, bueno, vete mañana a Telecinco y di lo que quieras, y enfádate allí, pero tal, al final los dos se entienden, los dos les interesa, los dos se quieren y los dos van a estar, todavía nos queda tres años y medio de este gobierno. Y Paco, otra cosa, los dos se sienten cómodos con los enemigos de España, que eso es muy preocupante, con el PNV, con Ciu, ah bueno, que ya no es Ciu, lo digo por ese partido corrupto, que casualmente sostiene al fugado Puigdemont, que ese sí es un fugado de la justicia, pues con todos los enemigos de España, estos se ven bien, y como tenemos un sistema electoral que es bastante injusto, pues eso es lo que les hace sostenerse. ¿Que le tengo que dar al PNV lo que le tengo que dar? Pues se lo doy, si yo me voy a quedar aquí. Si es que no tienen el concepto de que el dinero sea suyo. ¿Qué te tengo que dar? Lo que tú quieras, toma para ti. A ver, catalán, ¿cuánto te tengo que dar, gente de Esquerra, para que me apoyes? ¿Cuánto? ¿Tanto? Pues toma, tanto. Yo sigo aquí, sigo a lo mío, a mi mandura. Es más, si puedo destruir España, eh, quédate con el país vasco, con Vascon Gadas o como le quieras llamar, bueno, Vascon Gadas no, o quédate con Cataluña, ¿qué más nos da? Claro, ellos no ven el problema de fondo de esto, que Cataluña, de ser la región más rica de España, eh, con más aportación al PIB, eso ya no lo es. Como eso es un dato intangible, no sé, pesa. La gente, pero eso realmente hace, crea paro, crea tal, pues nada, que se va, Nissan, pues que se vaya, a mí qué más me da. Si yo voy a cobrar, hombre, esto es una pena. Ese es el nivel que tenemos ahora mismo en la política española. Y el centro de derecha yo creo que ni está, ni se le espera. Y ya con eso, bueno. Pero Francisco, Paco, Tocayo, que no se te olvide que a esta gente le ha votado más de la mayoría, si no, no estaría en el gobierno. Es decir, que tenemos un poco lo que nos merecemos. Bueno, bueno. Esta gente más de la mayoría, sí. Entre todos sumados han conseguido llegar a esa mayoría. Exactamente. Sí, pero no por el número de votos. Porque todos los que votaron al PSOE fueron insuficientes para que tuviera el gobierno. Todos los que votaron al PSOE fueron insuficientes. Claro, pero se ha juntado. Se ha juntado la mayoría más uno, si no, no estarían gobernados. Es decir, si juntas Podemos, PSOE, claro, claro. Entonces, al final nos quejamos mucho de lo que tenemos, pero es lo que ha querido la mayoría y tenemos que respetar la mayoría. Tenemos que respetar, porque eso es la democracia. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Yo lo que espero es que en estos cuatro años... Oye, Paco, una pregunta. Si hay una mayoría en España que decide que te quieren colgar del palo mayor en el retiro, ¿tengo que respetarlo? Bueno, otro ejemplo, no me pongas a mí. No, es que no, lo digo porque como tú has puesto ese ejemplo, pues es que hay cosas que están por encima de eso. O sea, hay cosas que están o que los políticos que están en los sitios que corresponde de responsabilidad, tienen que saber que hay cierta ética y moral que está por encima de todo. Pero cuando vienes a servir al pueblo, no cuando vienes a servirte a ti y por desgracia estamos acostumbrándonos a que nuestra clase política viene a servirse a ellos y no a servir al pueblo. Pero mira, Paco, también el partido nazi llegó al poder a través de unas elecciones democráticas y después se demostró ser lo que era, ¿no? Y Chávez en Venezuela también llegó por una serie democrática. Es decir, que el hecho de que haya llegado al poder a través de unas elecciones democráticas tampoco es garantía de que después no cometa tropelías una vez tiene el poder. No, claro que he dicho eso o no he querido decir eso, que quede claro. Yo te entiendo, en las democracias hay que respetar las mayorías, perfecto, pero cuando todos jugamos en igualdad de condiciones, es decir, si tú llegas a una gran masa de población a través de las televisiones, cuando tú vas a subvencionar, subvenciona a todas por la parte proporcional o cuando menos alícuota a la cuota de mercado que tienes. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque interesa... Porque tengo que subvencionar a quien más me favorece. Porque, claro, entonces ahí, en ese mismo momento, ya estás prostituyendo la democracia. Ya no me vale el que tú hayas ganado por más votos. Cuando tú haces uso torticero de la fiscalía y no separas lo que es la separación de poderes, ¿por qué si tú te cargas la democracia yo tengo que respetarte como demócrata? Pues no lo tengo por qué hacer. Si la parte que a mí me defiende o los intereses que a mí me puede defender, que puede no gobernar, no están haciendo lo que deben de hacer, yo tengo derecho a criticarlos y tengo derecho a no seguirlos. Y tengo derecho a decir que son muy malos. Eso sí se entiende cuando tú criticas al centro de derecha español, pero parece que es que al socialcomunismo de este país no se le puede criticar. Cuando es escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo, que en un país normal hubieran dimitido, de verdad. Es que hubieran ido. Y no solo escándalos con todo lo que estábamos viendo. Este gobierno encima tiene el triste privilegio de haberse convertido en el gobierno que peor ha gestionado toda la crisis de la pandemia del coronavirus. Tanto en términos sanitarios, por número de muertos por 100.000 habitantes, como en términos económicos. Un gobierno que ha sido incapaz de tomar medidas para salvar el tejido empresarial de este país, que es el que mantiene toda nuestra actividad económica. Una pequeña pausa y echamos un vistazo a los números. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com, barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal! ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incidir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o el tipo de vida que tenemos. Pero otros sí dependen de nosotros, como Dibicol Forte, que es de Mundo Natural, que es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Dibicol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 914460000, o en su página web, parafarmaciamundonatural.es. El gobierno español es el que peor ha gestionado toda la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, tanto en materia sanitaria como económica. Respecto al Producto Interior Bruto, la caída trimestral en España ha sido de un 18,5%. Respecto al paro, sin contarlo certe, España tiene un desempleo del 15,6%. Si los contabilizásemos, llegaríamos al 40%, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 7,1%. Ayer, los servicios públicos de empleo nos dieron el dato del paro registrado en julio. El desempleo se redujo en 89.000 personas y el número de cotizantes a la Seguridad Social creció en 161.000 personas. Sin embargo, no es un dato para el optimismo, porque si nos fijamos en este cuadro, vemos que del 12 de marzo al 30 de abril se perdieron más de 900.000 afiliados y del 1 de mayo al 31 de julio se produce la subida de 277.000. Pero en la tercera columna vemos la diferencia. Seguimos teniendo un saldo negativo de 670.000 personas. Pero la mala gestión económica no supuso una buena gestión sanitaria. Como vemos en el mapa, en azul más oscuro, se presentan las zonas con mayor mortalidad y España es el país más afectado. Fran, siempre se habla de que castigamos nuestra economía para preservar la salud o ponemos en riesgo nuestra salud para no castigar la economía. Pero en el caso de España no ha preservado nuestra salud y ha castigado nuestra economía. O sea, lo ha hecho todo mal, ¿no?, el gobierno. Bueno, es que el caso de España es un caso de estudio. Lo digo sin bromas. El caso que estamos viviendo se estudia en las facultades como lo que no se debe de hacer nunca cuando hay un problema de pandemias a nivel nacional o supranacional. Hasta tal punto llega esto que, bueno, los datos están ahí. Yo cuando oigo a la gente y he visto qué buenos datos del paro hemos tenido. Yo siempre he dicho una cosa. Oiga, tenemos tres millones y pico de disgustos en España. Ese es el dato que usted tiene que ver. O sea, ¿cuánta gente está pasando lo mal ahora mismo? A mí no me diga si hemos subido o hemos bajado. El hecho objetivo es que gracias a una gestión nefasta durante una pandemia que ha sido igual para todos, esto no ha sido solo para España, sino para todos, usted es el campeón mundial del desastre económico. Yo puedo entender que los ingleses, pero ¿por qué no quieren venir a España? ¿Por qué se les ponen trabas y cuarentenas? Usted lo que tiene que hacer cuando vivimos de lo que vivimos, porque en geografía económica existe una cosa que parece que esta gente se la ha olvidado. Ahora dicen que, hombre, el modelo productivo de España, esto es muy de rojos, como el modelo productivo de España es el ladrillo y ahora no va bien el ladrillo, cambiamos el modelo productivo. Como el modelo productivo de España es el turismo, pues ahora cambiamos el turismo. A otra cosa. No, mire usted, no se entera de nada. Aunque tengamos ministros que han atacado el turismo y tengamos responsables, y voy a decirlo así, responsables políticos, aunque sean altos funcionarios, que, y me voy a meter en un charco probablemente, luego si queréis lo explico, altos funcionarios del Estado, como el señor Fernando Simón, demuestran cómo estamos como país y como Estado. Atacan y no dejan de verbalizar en público que aquí es mejor que no se venga, pues claro, pasan las cosas que pasan cuando tenemos casi un 15% de PIB dedicado a la economía, en este caso, al turismo. España es un país que tiene sol y eso es algo que no tiene Finlandia. Entonces, lo lógico es que la gente que quiere venir a una playa se venga a España y no se vaya a Finlandia. Ergo, lo lógico, económicamente hablando, es que se ponga un hotel de playa en España y no se ponga en Finlandia. ¿Qué sucede? Que los políticos lo que tienen que trabajar es para, si la industria ha decidido poner hoteles en España de sol y playa, que trabajen para fortalecer esa industria en los momentos de pandemia. Hoy me contaban que los hosteleros de Gran Canaria, de las Islas Canarias, quieren de su bolsillo pagar PCRs a todo el mundo. Así es, hace tiempo que no han propuesto estar dispuestos ellos a financiar los PCRs en origen de los turistas que vayan a venir a Canarias. Vale. Y el gobierno no les está haciendo caso. Y ese es un dato. Vamos a coger datos inconexos y entenderemos por qué a lo mejor los datos macroeconómicos son tan malos. Según parece, nueve de cada diez reservas de ingleses han quitado sus reservas para venir a España. Bien. ¿Dónde está el ministro de Asuntos Exteriores español? Ni está ni se le espera. ¿Dónde está el ministro de Sanidad? ¿No creéis que podíamos haber llamado a los franceses, a los alemanes, haber tenido cumbres y haber dicho, les vamos a pagar a ustedes los PCRs, vamos a hacer desgrabaciones fiscales a las personas que están... Pero Fran, si España fue el primero que decretó una cuarentena de 14 días a los turistas que vinieran del Reino Unido, lógicamente luego el Reino Unido ha sido así, bueno, pues vamos a ver, uy, qué mal estáis. Pues ahí entiendes, Javier, que este gobierno es muy fácil, a lo mejor llegar, digo fácil entre comillas, llegar al gobierno y hacer ruido y hablar del rey y hablar de no sé qué, pero las cosas de verdad, que es que la gente pasa hambre, ahí ya no vale que pases de ser cajera a ser ministra, ¿eh? O sea, y ojo, que ya hay una responsabilidad. Y yo por eso digo que esta gente antes o después tendrá que pagar su responsabilidad por los muertos que ha habido, porque muchos de ellos han sido derivados de una inepta e incompetente gestión por parte de la política, pero tendrá que ser responsable de las hambrunas que están generando en Madrid y en España. Mire, llevemos todo el programa hablando del rey, de la huida del rey, de la marcha del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todo esto es una nube de humo por parte también del gobierno para tapar sus corruptelas, sus problemas y un dato y un hecho muy relevante y es que hay 3.800.000 parados, como indica ese gráfico que tenemos a nuestras espaldas, que todavía hay 1.100.000 personas que están en ERTE, que están todos los restaurantes de todo el litoral español, desde Gerona hasta Huelva, el 80% de los restaurantes cerrados, el 80% de los hoteles cerrados, que esta mañana leía yo en El Mundo que el mundo de las orquestas, las fiestas, las verbenas, todos esos trabajadores que generaba 200.000 puestos de trabajo, están sin trabajar y ojo, el señor de la verbena o el señor del kiosquito que vende pipas o que vende chucherías no es el puesto de trabajo que él no tiene y que no está generando riqueza, sino al señor al que le compra también las chucherías y las pipas que no le está pudiendo comprar. Luego, hay una cifra del paro que yo creo que es mucho más elevada que los datos que nos han dado ayer, lo que pasa es que cuando nos dan datos como los de ayer no hay nadie que salga a rebatirlos, no hay nadie que salga a decir señores, que es que estamos en una situación, como se ha dicho últimamente, desde la guerra civil no se ha conocido nada como esto, sin embargo no pasa nada, es que nadie sale a rebatir nada, nadie sale a discutir, nadie sale a poner en tela de juicio los datos de ayer y la situación, hay muchísima gente que está sin trabajar, por ejemplo, la administración está totalmente colapsada, yo voy a poner un caso real que está pasando y que ha pasado en mi empresa, yo hace dos meses que saqué a todos mis trabajadores del ERTE y siguen cobrando del desempleo, ¿por qué? Simplemente porque nosotros hemos comunicado a la autoridad laboral y a la seguridad social que ya les hemos sacado del ERTE y que están trabajando, pero el señor que tiene que simplemente teclear y sacar a esa persona del ERTE lleva dos meses para dar al intro, porque tiene la mesa de papeles así, luego hay cosas que se están haciendo muy mal y está todo muy colapsado y la administración está colapsada, Hacienda, tú quieres llamar a Hacienda para hacer cualquier gestión a la agencia, no te cogen el teléfono, no te dan citas, España está literalmente parada y no hay nadie que ponga esto en entredicho, ni la prensa, ni la oposición, ni nadie, nadie, y la situación económica es dramática, estamos hablando de que hay muchísima gente sin trabajar, muchísima gente sin ingresos, gente que lo está pasando mal y gente que está cobrando dos salarios, el de la empresa y el del SEPE y hay otros que están sin cobrar, ¿lo entendéis? No, no, no tiene ningún sentido, eso es mala gestión, eso es mala organización. Claro, Paco, es que tienes toda la razón, o sea, el final de esto es gestión, ¿qué esperamos en un político? Yo por lo menos espero que los políticos que hayan salido y elegidos por el gobierno en esta democracia, eran que antes hablábamos, yo no espero que destruyan nada, dicen, bueno, por lo menos deja las cosas como estoy, pero sí quiero que hagan gestión de lo que tienen, pero es que estos políticos, que parece que es lo que estamos acostumbrados, no gestionan, no gestionan, o sea, dicen, bueno, el sistema se autoabastecerá, ¿qué pasa? Que cuando hay un default en el sistema, en este caso por una pandemia, el propio sistema, los funcionarios no han podido con él, están superados, porque el sistema no funciona, porque los funcionarios en este país no funcionan, y hay que decirlo así de claro, y todos los funcionarios que me están viendo o la gente que está pensando, pero qué barbaridad está diciendo, no, mira, faltan médicos, faltan enfermeros, probablemente falten policías, pero si yo sumo y quito todos esos funcionarios y dejo los funcionarios administrativos, que vienen a ser unos 400 y pico mil, que sepan ustedes que en España, en España tenemos muchos más funcionarios, vamos, creo que son 10 veces más, que en todo Estados Unidos, ¿cómo te explicas eso? De verdad, pero es que pasan esos datos, los podemos extrapolar a Alemania. ¿Y cómo te explicas o explica tú a la audiencia por qué funciona tan mal la administración? Bueno, es que, mira, vamos a ver, las administraciones no pueden funcionar, nunca pueden funcionar cuando tienen una carga burocrática superior para la que está preparada el sistema. Freeman, este que criticaba antes en el tuit, lo decía, tenía una teoría, además, y los Chicago Boys también, o sea, cuanta más burocracia le metas a un país, más difícil es que ese país funcione, es decir, si yo quiero abrir una empresa mañana, pero cuando digo una empresa no a la que esto se refiere, de los malos, no, oye, una panadería y tengo que hacer 27 papeles, pues es mucho más complejo y tardo mucho más que cuando solo necesito uno, ¿verdad? Eso yo creo que es obvio. Y esos 27 papeles son los que ahuyenta al emprendedor y al empresario. Claro, evidente, pero es que además ahora el empresario se encuentra con que no puede hablar con nadie, no puedes interactuar. Esto del arra de vuelva usted mañana, hoy en día es imposible, porque es que no hay vuelva usted mañana, es que los funcionarios dicen, no, con el COVID, yo, usted déjeme ahí, usted, yo no le toco. Oye, mire usted, a mí me da vergüenza. El otro día veía en unas charlas en una facultad, decían, un economista, un gran economista decía, vamos a ver, ya está bien de defender a este funcionariado que cuelga muchísimo de la clase política, se basa en ellos para hacer sus mamandurrias porque es una vergüenza. Usted tiene que ponerse a trabajar, como todos los demás, como los camioneros, no decir, estoy a la mitad, voy a teletrabajar, solo cojo citas telefónicas, lo de los juzgados de este país no tiene nombre, lo de los ERTE no tiene nombre, o sea, ya está bien, ya está bien que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar, pero no, como ahora con la mala gestión política con el tema del COVID, hace que los funcionarios tengan donde agarrarse, algunos de ellos, para decir, yo tengo que tener una distancia de seguridad en mi trabajo y yo ya no puedo tener aquí un compañero, con lo cual tenemos que ser la mitad. Bueno, pues nada, colapsemos el país. Pero ese funcionario que se va a casa a hacer teletrabajo y que lleva desde marzo haciéndote el trabajo, no tiene medios para hacer el teletrabajo desde su casa, porque hay muchos funcionarios que los han mandado a casa con un ordenador de hace 20 años, que no se puede conectar al sistema para trabajar remoto. Entonces, así estamos como estamos. Entonces, esa gestión de la que tú hablas, esa gestión es la que hace que el país esté paralizado. Por ejemplo, han pedido 20.000 millones de ayudas para pagar los ERTE y están pagando dos veces al mismo trabajador. Es decir, estamos mal gestionando el dinero, que luego evidentemente se lo van a reclamar al trabajador y luego va a venir la sorpresa. Que le va a hacer una gracia. Que le va a hacer una gracia, espectacular. Pero hagamos las cosas bien hechas. Es decir, el dinero que es mío lo quiero tener yo, no quiero que lo tengas tú y que dentro de cuatro meses me lo devuelvas. Lo tengo yo, porque mientras que lo tengo yo, lo gestiono, lo manejo, lo distribuyo, creo riqueza, creo puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si te lo doy a ti es porque estoy gestionando mal mi empresa y luego te tengo que pedir que me lo devuelvas. Y si no me lo devuelves, ¿qué pasa? Ahí está. Yo os voy a contar una anécdota. Me vais a llamar loco. Yo he creado una empresa en este tiempo. Loco. Estoy loco. Y esto es una crítica a la Comunidad de Madrid, que es donde hay que pagar el impuesto para luego presentarlo en el registro. Impuesto que es a cero. El IAE te refiero, ¿no? El IAE. Eso es el modelo 600. Bueno. He tardado casi mes y medio en que me dieran cita. Porque resulta que me dicen que lo haga telemáticamente. Y yo, inocente de mí, lo voy a hacer telemáticamente. Y cuando vas a darle al final, ¡pum! El sistema falla. Y llamas por teléfono y te dicen, no, pues que le pongo con un informático. Y el informático me dice, ¿qué quiere que yo le diga? Oiga, el sistema falla y será su ordenador. Yo, vaya hombre, pues será mi ordenador. Y uno dice, pues me voy a plantar en el sitio. Y dice, no, usted aquí no se puede plantar. ¿Por qué? Porque hay que pedir cita previa. Oiga, que quiero presentar unos impuestos a cero, que es un papel para ir al registro con mis escrituras. Y darlo, pues mes y medio. Pero, ¿tú te crees que un país puede funcionar así? Esto es la Comunidad de Madrid, ¿eh? Quiero que quede claro. Que igual que criticamos a unos, criticamos a otros. Pero un país puede funcionar así. Es que no tenemos, sí que no tenemos solución. Si te han cogido el teléfono y ya has podido hablar con el funcionario, has tenido mucha suerte. Porque hace cinco meses que no coge el teléfono a nadie. En ninguna administración, ¿eh? No cogen el teléfono. No, no, no. No contestan los e-mails. No responden a nada. A las risas es el artículo de Larra. Yo me presenté allí y le decía a la señorita, perdóname, Paco, para arregnos un poco, yo le decía a la señorita, que venga a que me dé una cita. No, por teléfono. Es que el teléfono está bloqueado, no funciona. Hágalo por internet. Es que internet falla. Ya, pues yo qué quiere que... Me decía, yo qué quiere que haga. Es que estoy aquí, físicamente. Es ese señor, oiga, que le tengo que pagar uno con 36 céntimos. No es más que lo que cuesta el papel. Ya, pero yo no puedo hacerle nada. Pues hable usted por teléfono. Ya, pero es que el teléfono no funciona. O sea, lo de Larra. Este país no funciona. Te ha quedado muy feo lo de pedirle una cita a una señorita. Bueno, bien. Sí, pero tranquilo, no se la dio. No me la dio, eh. Quede claro que no me la dio. Pero, por favor, de verdad, yo creo que con lo que está lloviendo, todos los políticos de este país deberían de ponerse las pilas. Pero bien, en Madrid, otra vez, el alcalde de Madrid, yo que todo el mundo ahora la lava, ¿por qué? Porque como la izquierda ha dicho, que qué bien lo hace, pues resulta que el otro día se le ponen a protestar porque la mitad de las licencias de las terrazas no las ha dado. O sea, pero tú lo ves normal, que en un momento de crisis donde los hosteleros lo han pasado y lo están pasando fatal, y piden un aumento de terraza o que les ponga una terraza, y el 50% de ellas están rechazadas. Pero ¿de qué estamos hablando? Si en el centro de Madrid, en el centro de Madrid no va nadie, pues no hay turistas. Pues esos son los políticos de este país. No podemos sacar nada bueno de esto. Nada, nada bueno. Tú lo sufrirás en tus carnes. Pero hay políticos que no dejan de trabajar. No dejan trabajar porque estás hablando de las terrazas. Están multando las terrazas porque en lugar de tener cinco meses tienen seis. Que si están pasándolo mal, que si hemos estado todos con los negocios tres meses cerrados y ahora de repente la terraza que tiene la suerte de tener clientela en lugar de poner cinco meses necesita poner seis porque tiene que facturar, le están multando. Si en lugar de dos metros de separación tiene uno con 80 que van con el metro, le están multando. Es decir, yo pido desde aquí que a los empresarios se nos deje trabajar. ¿Qué es que los necesitamos? Paco, esto me voy a seguir haciendo amigos. Esto la policía municipal, la nefasta policía municipal del Ayuntamiento de Madrid, que no tienen vergüenza. Que yo he visto en una terraza que estoy sentado ¿cómo han ido unos tipejos con un metro? Dices, esto que acabas de contar. Un policía municipal que le tuve que... Yo ya le dije, venga, coño, vete a coger ladrones, que es lo que tienes que hacer. Deja de a este señor medirle cuánto espacio entre una mesa y otra. O sea, de verdad, es que no puede funcionar el sistema. La empresa que han montado no será un barco en terraza, ¿no? ¿Eh? La empresa que han montado no será un barco en terraza, ¿no? No, porque ya me han dicho que sea la licencia. No, pero esto que cuenta, esto es indignante. Esto la gente no lo puede entender. El superalcalde, este que la izquierda progre le pone tan bien, es el que tiene a su policía fastidiando a los hosteleros madrileños. Y parece que todo va bien. Hombre, ya está bien. Ya está bien. Y es que como, claro, como si le criticas, ya, oye, si le das a uno, eres un facha. Y si le das a otro, oye, pues este, se le dio la cabeza. Hombre, no. Lo que se le dio la cabeza es al sistema y a los políticos que tenemos que son un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y ahora vienes esos datos, los ves, la pizarra esa que tienes detrás y los exponenciamos a final de año. Yo no sé lo que puede pasar cuando la gente de los ERTE se meta, se salga de los ERTE y pasemos a los ERTE. Pero si, eso te iba a decir, si la gente del ERTE pasa a estar activo, no pasa nada. El problema es que pasen del ERTE al desempleo. ¿Va a haber capacidad económica para que el Estado soporte eso o va a quebrar? Yo creo que va a quebrar. No va a haber dinero para pagar tantísimo. Estamos hablando de 3.800.000, es que nos iríamos casi a 5 millones simplemente con lo del ERTE. Pero cuantísimas empresas no van a poder aguantar de aquí a final de año. Todos hemos abierto, después de tres meses cerrados, todos hemos abierto a la desesperada. Pero según está ahora mismo la economía, muchísimas empresas, yo tocaré madera, espero que no, pero muchísimas empresas no van a poder subsistir. Este invierno, como encima haya rebrotes, confinamientos, medio confinamientos, medio confinamientos voluntarios, medio confinamientos forzados, no sé a dónde vamos a llegar. El problema es que el gobierno, la única solución que tiene para aplacar el virus es confinarnos. No tiene otro plan. Si tuviera otro plan, un sistema de rastreo que funcionara, unos test PCR que le permitieran tomar medidas de confinamiento en función de que la población haya dado positivo o negativo, no necesitaría paralizar la actividad económica. Pero como lo único que sabe que hacer es todo el mundo cerrado en casa y esperar a que esto se cure solo, paraliza la actividad económica y luego a la hora de terminar medidas no ha tomado ni una sola de ayuda. Tendría que estar dando incentivos fiscales a los empresarios para fomentar la contratación. Si usted contrata gente, le ahorro los costes sociales de ese trabajador, le rebajo impuestos. Eso es lo que tendría que hacer para fomentar el empleo. Javier, el obstáculo número uno de los cuatro millones de empresarios pequeñitos, pymes y autónomos en este París para no contratar, lo acabas de decir tú, son los seguros sociales. Es lo que realmente frena la contratación. El señor que tiene dos trabajadores y tendría que tener un tercero, no contrata ese tercero por el coste que tiene la Seguridad Social. Pedro Sánchez dijo cuando nos confinaron aquello de más o menos como que esto era un parón de la economía de tres meses. Ha dicho ahora que no volveremos a datos de antes de la pandemia hasta el año 2023. ¿No eran tres meses? ¿Qué cuenta? ¿Los meses por año? Es que tres años. Tres meses se equivocó con el tres del año. ¿Cuenta los meses por año? Bueno, y veremos qué pasa el año que viene. Porque en diciembre probablemente lleguen las ayudas, ayudas que por supuesto a la gente que no se piense que le van a llegar. Si usted es empresario y se piensa que le va a llegar alguna ayuda de estas que vienen de Europa, olvídese. Esto ya se ha repartido entre las comunidades autónomas. El otro día se juntaron para repartirse el pastel. No le va a llegar a usted. Entonces, a mediados del año que viene, ¿quién va a aguantar? Os recuerdo, temporada alta, por ejemplo, para el turismo en las islas, en Canarias, es en invierno. Empieza en octubre. Entonces, vamos a ver qué pasa en octubre. Hoy el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha pedido, sabéis que los chicos eran cinco años y el primero de carencia, ha pedido que esa carencia se amplíe un año más porque si no la Amor se va a despedir. Se va a disparar. Se va a disparar porque la gente cuando tenga que empezar a devolver los chicos dentro de un año... Todavía no se habrá recuperado. Por supuesto. Otra mentira más que los chicos, que los chicos. Si los chicos no valen para nada porque no dan tesorería, dan muy poco dinero a la gente. Pero además, como nos mienten constantemente, dicen, es que el 80% o el 90% lo vale el Estado. Vamos a ver. Pero ¿quién es el Estado? O sea, ¿qué pasa? Que si no pagas, ¿qué vas a quitarle? ¿El palacio de la Moncloa? Coño, que me den tres y se le van a quitar y le van a echar a este. El Estado es inembargable. Porque cuando ibas al banco a pedir un ICO te pedían que avalases tú. Claro. Que avalases tú. cuando tú decías, Paco, pues eso voy. Esto no tiene que avalar un 80% el gobierno. ¿Sabes qué te decía el banco? Es que el gobierno no va a tener dinero para avalar esto. Entonces, si usted no paga, voy a ir al gobierno y como el gobierno no va a tener para pagarme, es que el Estado es inembargable. Prefiero que me amale usted el 100%. Es que el Estado es inembargable. Por eso, hay mucha gente que, no los de 20.000 euros ni 10.000 euros ni 15.000 eurillos. La gente que realmente necesita una tesorería importante y me viene a la cabeza ahora gente que conozco que tiene un restaurante importante o varios restaurantes o discotecas en diferentes sitios de playa que tiene que mantener mucha historia. O sea, gente que tiene 20, 40 trabajadores, esos no les valen un ICO de 20.000. Les han pedido lo que tú dices, Paco. avalame tú porque es que como el Estado no, pues yo no te puedo avalar pero ¿qué te avalo? Si estoy, ¿qué no puedo más? Mi casa. Pero además estos ICO no eran para gasto corriente, eran para inversión en mejoras, en tecnología o algo por el estilo. Es decir, no vale, le doy dinero y usted paga deudas. No, 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 le doy dinero porque usted va a instalar unas centralitas inteligentes para hacer teletrabajo o cosas por el estilo. Bueno, dos cosas, Javier, al respecto. Los primeros 20.000 millones fueron, que eso fue una vergüenza absoluta, para refinanciar los peligros de entrada de mora de las propias empresas con los bancos. O sea, es que eso fue tremendo. O sea, si tú tenías problemas, los bancos te decían, venga, es usted que yo le doy un ICO y con este ICO me refinancia para no poder pagar. Esos fueron los primeros 20.000 millones. Que ya claro, dices, luego lo siguiente tanda era, al que le llegue, usted me tiene que hacer un seguro de vida, me tiene que avalar. Pero eso lo prohibieron, finalmente. Claro, y realmente, la gente lo que necesita es tener tesorería, es tener liquidez y estar dotado de liquidez. O sea, ¿cómo es posible que no miremos a los países que lo han hecho y que medio está funcionando? Italia, Alemania, Hubiera sido muy fácil mirar a otros sitios donde han tomado medidas que han funcionado y copiarlas. Nuestro gobierno lo ha hecho rematadamente mal, nos ha enemistado con el resto de Europa, ha hundido nuestro turismo, ha hundido a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a los autónomos y está mandando gente al paro y así, muy mal, se nos está dando la cosa. Fran Simón, muchas gracias por habernos ilustrado, como siempre, en términos económicos. Un placer estar aquí, feliz verano a todos. Feliz verano a todos, efectivamente. Paco Cecilio, muchas gracias por habernos acompañado. Javier, yo empezaba el programa con el cuerpo aquí y la cabeza en la playa. Ahora, dos horas más tarde, ya hemos terminado, tengo el cuerpo y la mente y el espíritu en la playa. Pues a disfrutar de las vacaciones. Gracias Paco por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Siento Cables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!